Incluso esta tarde la temperatura máxima estará alcanzando los 30 centígrados dejando a consecuencia un ambiente cálido, cielo completamente soleado y por la noche 20 centígrados, cielo despejado y descartamos por completo la lluvia. Esto se convierte en el común denominador, le paso el pronóstico para que usted vaya organizando su fin de semana, si es que tiene actividades al aire libre puede realizarlas con toda confianza. Temperaturas mínimas entre los 11 y 12 y máximas de 28 a 30 centígrados con un cielo parcialmente soleado. Echemos un vistazo hacia Puerto Vallarta para este jueves, el valor máximo estará alcanzando los 30 centígrados, cielo soleado, no hay precipitaciones y así las cosas también al finalizar la jornada con tan solo 22 grados. Este próximo viernes 19 con 28 son los valores, cielo soleado que también se extiende para el fin de semana, sábado y domingo con temperaturas iniciales en los 18, 19 y máximas de 30 a 31. Nos pasamos al pronóstico nacional en cuanto a las playas del Pacífico, tanto en Huatulco como Acapulco, las temperaturas mínimas estuvieron registradas entre los 20 y 22 y máximas que estarán oscilando de 32 a 33 grados. En el caso de Mazatlán, máxima de 30, ahora nos pasamos al norte del país, en Chihuahua 15 centígrados es el valor máximo para este jueves con un cielo completamente despejado. Despejado también hasta el momento en la Sultana del Norte con una máxima de 30, pero comenzará a soplar el viento al caer esta tarde donde la nubosidad se va a comenzar a incrementar y van a estar finalizando la jornada con un cielo mayormente nublado. Mientras tanto, aquí en el municipio de Ocotlán, la temperatura máxima estará alcanzando los 28 centígrados, un ambiente cálido. Esto también se extiende para las siguientes jornadas y es el común denominador también para Lagos de Moreno con una máxima de 27 grados. Cielo completamente soleado, no hay precipitaciones, así las cosas también en Ciudad Guzmán con una máxima de 28. Y esas temperaturas no varían mucho ya que también se estarán extendiendo hasta Tepatitlán con una máxima de 28 centígrados. Esto también es válido para el viernes y para el próximo sábado donde estarán disfrutando de un cielo completamente soleado. Ya por último, le comento que estamos en luna nueva, pero este próximo martes 12 de febrero a las 16 horas con 26 minutos le vamos a dar la bienvenida a la luna.